Ante el anuncio de la demanda que emitirá la Junta de Agua Potable y el Cantarellado de Yucatán por las cuatro megafugas de agua y las tomas dañadas al Ayuntamiento de Mérida, el alcalde Mauricio Vila-Dosal señaló que es responsabilidad de las empresas que realizaron los trabajos de intervención emitir el pago correspondiente. Es la empresa particular la que debe cubrir con los gastos de los daños que se hagan, no solamente infraestructura de la JAPA, y a veces le hacen daño a la infraestructura de Comisión Federal, de Telmex, a la misma infraestructura del Ayuntamiento de Mérida, por ejemplo, como son las banquetas. Destacó que el Ayuntamiento de Mérida ha solicitado a la JAPAY un informe más detallado sobre la evidencia de los daños para que los constructores puedan cumplir con la obligación de repararlos, el cual aún no les ha sido entregado. Respecto a la postura de la instancia gubernamental de que es el Ayuntamiento quien debería efectuar el pago, Vila-Dosal indicó que la opinión jurídica de la comuna es otra. Creo que aquí lo importante es que se pague y que no le cueste a los ciudadanos, y en ese sentido esa es la postura del Ayuntamiento de Mérida, y si existiera jurídicamente alguna diferencia, pues bueno, sería un tema legal que estaríamos litigando próximamente. Por otra parte, el primer edil informó que en cuanto a los funcionarios municipales que han levantado la mano para la alcaldía de 2018, el clima de trabajo del Ayuntamiento se desarrolla con normalidad, ya que es válido tener aspiraciones políticas siempre y cuando no interfiera con su trabajo y no se utilicen los recursos públicos para ello. Con imágenes de Antonio Ordoñez, información de Lorena Castellanos, Notivisiones.